Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está toda mi gente? Estamos aquí en las grabaciones, nos tomamos un break ahorita con mi amigo que también es estilista. Yo me encargué del maquillaje de la modelo que es Fabiola también y de Marco Antonio, mafil, y aquí está conmigo Raúl Mendoza. Raúl Mendoza vino desde Tucson, Arizona. Desde Tucson, Arizona, y estamos aquí tomándonos un break, ahí digo. Primera vez que me llevo bien con un maquillista, un estilista que no es local, pero es también aquí de Estados Unidos, que es de Tucson, Arizona. Ok, platícanos un poquito de ti. ¿Cuánto tiempo te tienes haciendo de todo esto? Tengo aproximadamente 10 años haciendo pelo. 10 años haciendo pelo. ¿Trabajas en Arizona? Trabajo en un salón que se llama Fringe Hair Studios en Tucson, Arizona. ¿Qué opinas acerca de aquí de Los Ángeles? ¿Te gusta Los Ángeles? Me encanta Los Ángeles. ¿Qué opinas del video que estamos grabando aquí con Mavil? Pero, perfecto. Perfecto, todos me gustan. Y qué padre que los dos construimos, ¿verdad? Porque tú hiciste el peinado peinadazo que hiciste y el maquillaje también me salió muy bien. Maquillaje, pero perfecto. Y el tú y tu peinado, tu peinado. Solamente le dije, vamos a hacer los soft waves y él se apuró. No vamos a decir los truques que tú hiciste hoy, porque no se pueden decir, pero ya se imaginarán. ¿Dónde te pueden encontrar en tus redes sociales? Estoy en el Facebook, Raúl Mendoza. En Instagram, Raúl Schertiñez. Y en Twitter, Raúl Schertiñez. ¿Me puedes encontrar también en un canal de YouTube? ¿Tienes un canal de YouTube? No, todavía no. Tengo una página que se llama Raúl Schertiñez.com. Pueden ver todos mis peinados. También pueden encontrarme a mí en todas mis redes sociales como Eddie Merville. ¡Les que lo!